A la luna le pregunté si no había visto una vez Improviso, no me dijo Al sol también le pregunté por su experiencia Y no tan se me quiso, ay yo le suplico Solo se me abrazaste, mirarte Al oído conmigo, contarte Y aún contigo la sentía Y no me gusta que todavía no se me abrazarte Mirarte, he oído conmigo, contarte Y aún contigo la sentía Y en mi cuenta que yo he promedio Te veo con unas latidos Y en mi deseo en mi corazón Tiene bypass por tu sonrisa Y en mi cuenta que yo he promedio Comienza a girar Me tiene todo el dolor No sé dónde voy a terminar